Tengo una sorpresa muy grande, porque aquí, solo por ahí se pueden dar las canciones. Aquí le tenemos a la Tormenta de Ecuador. Un fuerte aplauso para la Tormenta de Ecuador. Le tenemos a Gilberto Santa Rosa de Ecuador. Me quiero mucho, gracias. Apúntame con esa huevada, pero dispara. ¿Cuál es la situación? Brigo por ti y por mí. Para. Brigo por ti y por mí. Para. Brigo por ti y por mí. Muchísimas gracias. Les gustaron, les gustaron. ¿Cómo se olvida? No se arranca para siempre. Este amor del cuarto. Y alguien me ha ido de él. Serías muy urgente. Para buscarme entre la gente. Que me quiten este lugar. Como alguien que me quiera por siempre. Que yo se entienda en realidad como soy padre. Que sea alguien que me dé su cariño. La verdad es que sea de camino. lo Spago por ti. Complenta la tensión. Qué tal vez sale al choque. Mar сколько vos. Qué tal vez sale al choque. Marcito dirá. Venga, ir. Chicos. Arriba. Vamos en vida. Vamos en vida. Vamos enwin. Corntous. Right now. Tienes que mirar. Ahí, baila los sonríitos, va a quedar bien atensivo por ahí. La sombrita. ¡Oiga! ¡Otra! ¡Otra! Hasta siempre, venga. ¿Va a entrar a terminar la presentación? ¿Qué es lo que pasa si tú no pasas? ¡Moriré! ¡Otra! ¡Venga! ¡Otra! 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 ¡Gracias! 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 Saca la voz No! La rubia del cabaret Qué lindo fue Qué lindo fue ¡Saca la voz! Recuerdo que la niñez Que la olvide Y olvidaré Bueno, en el otro casting vas tu. Pero tiene que afinar El guarabuero Solía esperar el sol Para verla salir del cabaret Y la ruta del cabaret